...alumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Patsy puede ser muchas cosas, y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Ezio. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo de ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasicarla. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiar. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Pero ingracio, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, Ezio. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? Perdón. Perdón. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. 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 ¿Qué pasa? ¡Oh, Duccio! Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Oh, tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duccio! ¡Ey, lurido porco! ¡Ezio, amigo mío! ¡Ah, maquetipilla! ¡Paseando con esta putana! Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho, pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Lamentarás haber abierto esa bocaza! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Corre, posición! ¡Corre, este nobre! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos, sucios tiranos! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos! ¡Carne fresca! ¡Hola, Ezio! ¿Pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. ¡Carne! ¡Carne fresca! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos! ¡Cortaremos de qué madera estáis hechos! ¡Suscríbete! Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré.